No estaba firmando. Ah, sí, ya estaba firmando. Pensé que no estaba firmando. Vamos a mandar un saludo allá a Pepe, que me encuentro bien aquí, gracias a Dios, que cuando viene aquí a Miami, que está a la orden del apartamento, hablando aquí con la dueña. Esta es Ana, el esposo de William, la doctora Ana. La doctora Ana. ¡Oye, coño! Este es una loca, es de corazón. Encontré un caballo que tengo ahí al lado, y aquí el caballero que me está enseñando a cocinar. ¿Te puedes imaginar? ¡Cuidado, Lucho! ¡Oye, tú te estás quebrando, hermano! ¡Ja, ja, ja, ja! Ricky Corn, yo grabé. ¡Jairo! . . ¿Qué está grabando? ¿Qué está grabando? Jairo, filmá a Olivia. ¿Ves? ¡Ay! Mirá, gorita, anda! ¡Mirta! 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 ¡Cheque! ¡Ja, ja, ja! Lucho, mira lo que está haciendo. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Uung? ¡Jaja, ja, ja! ¡Ja, ja! Cualquierカ mandito. ¡No, ahora tienes que judging, si alguien deja que la novia! ¡Ja, ja, ja! Escuchaste, tía de mí, oiga. ¡Ay, espérame! ok, ya, dale ya no no, 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 no ya, ok, dale, ya está grabando la mano para abajo ah, 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 ah